Historia de dormir. Me apropio del dolor que otros han vivido y pido paz y clemencia para todo lo que duerme escondido. O igual que ayer nos dicen que el pasado nunca vuelve, la historia se olvida si entre sábanas se duerme. Quisiera ser normal, pero siempre vuelvo al camino y aquellos que en silencio gritan amigos, contad conmigo. Y me hacen mil preguntas y no haya respuesta. Pregúntales, pregúntales, ¿por qué te ciego? Solo fue un paseo tonto, fue de ellos, niño mío. Hijo amigo, cortaron las flores del jardín, de esta tierra que estaba muriendo, que quería respirar el limpio del momento. No dejes semillas en un muerto, de risa y a por otros de niños corriendo. Solo dejé a mi paso un surtido de río que sigue mi heredad. Tú, amiga mía, hija del pueblo, pregúntale, ¿por qué me ciego? Solo fue un paseo tonto y no era mío el compromiso. Éramos tan jóvenes todos los que conmigo caían, que España sigue llorando y vestida de luto por todos los momentos, perdida por todos los retos. Quisiera ser como por todos los que olvidan el sufrimiento aquel. Pero soy hija del pueblo y mi corazón triste se halla. Nuestra historia que no se vivió al completo. El pasado nunca vuelve, me andan diciendo. La historia se repite si se deja muriendo. Mi España prezosa que olvida corriendo. Mis os sedentas a los sedentos ochenta años y se oculta todo el horror en el subsuelo. Me piden que pregunte, ¿por qué lo hicieron? Y yo, hija del pueblo, hija del mundo, grito con otros, con ellos, mi miedo, para que la historia no vuelva al pasado. ¿Por qué lo hicieron? Porque lo hicimos. ¡Gracias!